Siete en la formación. Operación en el paladar. La ciudad, la antigua Guatemala en Guatemala, está ubicada en el departamento de Zacatepeques. Las personas con discapacidad se enfrentan no solo contra su condición física, sino contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Informes de la Organización Panamericana de la Salud estiman que en este país centroamericano existen casi 500.000 habitantes que atraviesan por esta difícil situación. En medio de este adverso panorama es posible sentir que Jesús asiste y consuela a los últimos, a los olvidados, a través del servicio que prestan los religiosos franciscanos y voluntarios en la Asociación de Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, conocido también como San Francisco de Asís de las Américas. El hermano Pedro, nacido en Tenerife, España, llegó a Guatemala hace más de 400 años con el deseo de servir como laico. Dedicó toda su vida a la caridad sirviendo a los más necesitados. Murió a los 41 años y su tumba está en la iglesia de San Francisco de la ciudad, la antigua Guatemala. El franciscano Guillermo Bonilla, costarricense, decidió continuar con la obra del santo hermano Pedro, como nos cuenta Fray José Contrán. Pidió unas casitas aquí alrededor. Luego se enteró que este hospital había sido destruido con el terremoto de 1976. Fue abandonado por seis años, lo suplicó, lo pidió a la alcaldía para que fuera la casa de los inválidos, de los necesitados y donde sus obras pudieran desarrollarse. Ya desde 30 años estamos asistiendo en esta casa a más de 250 paralíticos. Niños de temprana edad hasta el más anciano, hombres y mujeres que han sido abandonados o que no pueden valerse por sí mismos, encuentran en la Asociación de Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, un hogar con el amor y la atención que los prejuicios sociales les han negado. Es una obra donde se atiende mucho las diferentes realidades que el ser humano vive. Entonces es una obra que brinda amor, que brinda asistencia a estos hermanos que están sufriendo en esta ciudad de antigua Guatemala. Hace 18 años cuando vine dije yo me pongo así en el Padre Nuestro, pero él es todo un Padre Nuestro toda su vida. ¿Verdad Melvin? Sí, hombres. Va, hemos intentado operarlos dos veces, pero para qué atormentarlos, no se logra ni siquiera. Bueno, ¿qué vamos a hacer Melvin? Ahí vamos a colocártelo otra vez. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Bye. Día a día los pacientes, pese a los pronósticos pesimistas de la ciencia, se aferran a la vida, ante el asombro de quienes los asisten y acompañan. Esta es la escuela especial y atención de manualidades. Los niños que pueden aprender tienen sus clases y pueden ser reconocidos, ¿verdad? Y los demás que no pueden aprender, por lo menos, hacen manualidades. El problema que la mamá entonces dijo yo ya no aguanto más y solo me los llevo para que se muere en la casa. Y ya pasaron años y está bien y está mejorando. Así que es para nosotros otro regalo, ¿verdad? Otro milagro. Alimentación y suero a la vez. No se logra. Son años que está así siempre. Le he dado muchas veces la unción de los enfermos, pero... ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Bueno! ¡Ay, amor! ¡Te pusiste a llorar vos! Vamos a ponerte para que las moscas no te molesten. ¡Perlita! ¡Las moscas no te molesten! ¿Qué pasó, Mateo? ¿Qué pasó, Mateo? ¡Ay, qué pelota! ¡Sopla mucho! ¡Fuerte! Se trata de la manera de brindarles un amor digno, de brindarles un servicio digno en el cual la persona se sienta amada a pesar de sus condiciones, a pesar de los achaques que le da la vida. Entonces, esta obra social del hermano Pedro trata la manera de brindar esos vacíos que han quedado, de brindarles amor, cariño y ternura a estas personas que están sufriendo. Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la mayoría de integrantes de este grupo viven en condiciones de pobreza. Aquí nos donan algunos, algunos, eh, ropa. Los pobres se ayudan con esta ropa que nos regalan. Una pequeña farmacia popular para buscar que no solo le demos la receta a los pobres, sino también los medios para sanarse. Entonces, necesitamos más espacio porque, en realidad, además de las atenciones a los discapacitados, abandonados, ancianos, ciegos, niños, desnutridos, niños paralíticos, además de estos, se han abierto las antiguas salas operatorias, se restauraron, tenemos cinco salas operatorias, diariamente operamos a los ciegos de cataratas, gratuitamente, y otros 30, 25, 30 personas, personas que, según la especialidad de los médicos que vienen, vienen operados diariamente. Tenemos incluso una casa, un pequeño hotel diario, adonde unas 100 o 120 personas se hospedan, sean enfermos como los acompañantes, para que vuelvan aquí durante el día, para ser operados, vuelvan a reconstituirse y regresar a su tierra. Además, desde aquí, atendemos un centro de recuperación para tóxicos dependientes. Aliviar el dolor y necesidad afectiva de quienes poseen capacidades diferentes, no es únicamente la tarea. Se preocupan también de otros sectores vulnerables, como los niños de madres trabajadoras y los ancianos. Además, una guardería para niños sanos, niños pobres, de las mamás del mercado. Tenemos, además, un pequeño centro de recuperación nutricional, adonde unos 20, 25 niños con situaciones muy graves de desnutrición, vienen recuperados. Los niños, por meses y meses, a veces, por años, los asistimos y después los devolvemos a las familias. Y es un regalo de Dios porque estos pobres no tendrían vida, o tristemente quedarían impedidos por toda su vida. A veces, no logramos salvarlos. Pero a la vez, es un milagro constante poder sanar, ayudar, reconstruir. Y ayudar a decenas y decenas de niños durante el año. Pero también escaseamos de tantas situaciones de medicinas, de víveres. Porque, además de asistirlos aquí, continuamos a asistir en las familias. Los niños, después de meses y meses de ser recuperados, los devolvemos a la familia. Pero si la familia no tiene cómo sostenerlos en la nutrición, vuelven tristemente en situaciones peores. Estos niños vienen por desnutrición y también por labio leporino, por pobreza de la familia. Ella, ya son casi dos años que la asistimos, tiene un complejo de dificultades. No tendría que estar en nuestro centro, pero no tenemos a dónde colocarlas. Y buscamos repetidas veces de salvarla del complejo de dificultades que ella tiene. Los médicos nos dicen, ustedes no pueden tenerlos aquí estos. Son para otros centros especiales. Pero nadie nos abre la puerta. Ellos son cuatro hermanos, o primos que son. Hermanos y primos que acaban de venir para fortalecerse. La mamá los abandonó. Cada uno siempre es una tragedia, ¿verdad? La sociedad, desde su concepto de normalidad, ha tratado de ocultar con vergüenza lo que considera anormal o diferente, dando paso a la intolerancia y segregación. Los pacientes que vienen, los enfermos, tienen cada uno una historia trágica de abandono, de sufrimiento. Y aquí encuentran como que el Señor le ha preparado un lugar. Una niña la llamamos Merced, porque fue abandonada en la iglesia de la Merced. Otra niña la llamamos Francisca, porque fue abandonada el Viernes Santo en la iglesia de San Francisco. Paralíticas las dos. Y no teniendo otros datos, la nombramos así. Pero resulta que la niña que llamamos nosotros Francisca, un día viene reconocida por alguien que se presenta como su tío. Había oído hablar que esta niña había sido conducida en un centro asistencial, pero no sabía cuál. Y cuando visitó nuestra casa, se dio cuenta que ella era su sobrina. Y nos contó, la mamá estaba para morir. La tía, no sabiendo qué hacer, la abandonó en la iglesia de San Francisco, pensando que alguien piadosamente le habría asistido. Y por esto apareció entre nosotros. Ahora también el tío y la familia felizmente le agradece, nos agradecen. Naturalmente no pudiendo continuar asistiéndola, la dejaron con nosotros, pero ya reconociendo su familia. Otro niño fue abandonado, bueno, la mamá, una mamá joven, sola, vino a nuestra puerta presentando a su niño, Fernando, un niño muy lindo, pero paralítico. Y ella quería dejarlo con nosotros. Pero trabajo social también motivaba a usted como mamá, siga viniendo, le ayudamos con gusto y a traernos los papeles, los documentos. Ella dijo que sí en primera posición, pero luego gritó diciendo, ¿por qué el señor me castiga con un niño así? Y desapareció. Y encontraron al niño en el hotel, en un hotelito aquí cerca y lo dejaron con nosotros. Ya teníamos los datos suyos. La mamá ya no volvió más. Así cada uno tiene su tragedia. Este niño luego tristemente falleció. Cuando mueren, naturalmente tenemos que asistirlos como somos su familia. Y no teníamos cómo. En el cementerio lo ponían de un lado u otro y perdíamos su lugar. Al fin nos permitieron construir unos módulos. Y ahí pues estamos todos. Hay también otro fraile que ya murió. Y están los angelitos aquí alrededor. De manera que sentimos humildemente que estamos ofreciendo un apoyo a los últimos, a los más abandonados. Aquí tengo aquí la escuelita especial. Me hacen tratamiento a mí. Hacen terapia. ¿Está feliz? Sí, estoy feliz. ¿Se siente bien? Sí. Las necesidades son varias y van en aumento. Los recursos no son suficientes, pero se redoblan esfuerzos para cubrirlas. Apoyados en la generosidad de la gente, de los médicos caritativos y voluntarios, que la Asociación de Obras Sociales del Santo Hermano Pedro capacita. En realidad, todos los años estamos llegando a brindar 270.000 servicios a las personas pobres que vienen a ser atendidas. Entre ellas, entre ellas, casi 6.000 cirugías, luego atenciones médicas o atenciones de vida, de asistencia total a los impedidos. Bien, el servicio que presta este centro o esta obra social del hermano Pedro, sobre todo, es en una dimensión comunitaria, creando conciencia en la comunidad en sí, para poder acompañar a estos hermanos nuestros de una manera humana, cristiana. En poca palabra se podría decir, en un acompañamiento integral, haciendo sentir bien a la persona, formándola, preparándola, para que esa persona que es acogida en esta obra social pueda sentirse amada y respetada también. Soy deputada y decidí a venir por las condiciones en mi casa. Ya no tenía cómo atendernos. Entonces, por eso decidí venir a este lugar. Tengo dos años de estar aquí en Obras Sociales y por el momento me hacen que ir y me han atendido bien. Pues el desafío más grande es cuando vienen mamás cargando a sus criaturas y no las podemos asistir porque el número es limitado. O familias o personas también de buena voluntad que encuentran un abandonado, ciego, impedido, anciano, solo y no tenemos más espacio. O mucha gente que viene, sobre todo en la mañana, recurriendo a nosotros porque los hospitales no dan lo suficiente, no abastan. Y entonces la preocupación, señor, ¿cómo hacer para dar más? Y el peligro, esta casa hemos tenido que repararlas a nuestra manera, con nuestros medios. Por tanto, pues podría fracasar a cada momento. Entonces, señor, sosténnos cada día, apóyanos y será necesario también pedir un ambiente diferente, un ambiente más amplio, crecer un poco más. Porque vienen buenos voluntarios, médicos, entregados, que dicen, yo ofrezco asistir a los ciegos, pero su lugar es demasiado pequeño. Viene otro y me dice, yo necesito una clínica para audiometría, porque muchos niños y ancianos y jóvenes no oyen y necesitamos crear un ambiente. Yo le ofrezco, pero ¿a dónde? Si no hay espacio. Y no tenemos nada, solamente proyectos, deseos y la búsqueda que el señor nos ayude. La Constitución de la República de Guatemala establece que El Estado garantiza la protección de minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales y declara de interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. El gobierno ha ido cumpliendo, pero digamos muy poco, la iglesia va más allá, la iglesia con este sentido profético o ante esta situación, la iglesia a través de sus diferentes carismas, congregaciones, pues la iglesia siempre tiene un campo más amplio y una entrega más seria, digamos, más comprometida con los hermanos que sufren. Que bonito es poder servir a la gente humilde, sencilla, buena. Y yo, junto con otros amigos y compañeros, hemos pensado, ¿y por qué no vamos a apoyar, a acompañar, a colaborar, a continuar la labor de nuestros frailes? Y el Señor nos ha permitido a estar aquí en numerosos y a la vez poder servir toda nuestra vida a nuestro pueblo más pobre. Gracias. 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 Gracias.